y con un poco de esa urgencia de querer salir y demás y ya juegan en Río Cuarto estudiantes vestidos de Celeste Chacarita vestidos con... Caineli para Botino y va ya Gato va Gato Botino espera tal pone el centro atrás va para Gésar la paró, remató con el palo, remate, posición prohibida posición prohibida remate sacó Gésar el palo todavía hace porque Gésar va por la vendetta el centro de Romero Gitt va el cabezazo totalmente desviado del valiense se la sale Ibañez este es Chichón Nieto que pasó por una can fue para Sintan otra vez para Chichón jugó para Insúa Insúa para Sintan es muy buena y ya está va a Sintan remató tapó la que Oliveira tapó Oliveira muy buena de Chacarita por el costado izquierdo va contra Adin para Insúa cae al piso penal penal, 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 penal penal, penal, penal penal para Chacarita no titubeó va Rodrigo va Insúa Insúa le pega GOOOOOOL 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 de Chacarita fuerte en el medio en el medio un latiazo de Romero tranquilidad falta una barbaridad hicieron rápido se durmió Chacarita va Romero la levantó Romero va Ferreira rovesazo de Ferreira totalmente desviado de frente para pegarle Romero Romero le pegó Romero al arco atravesario la boca Ferreira le queda pardo GOOOOOOL 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 arrancó el principio del fin se puso en marcha ya el imperio del sur en río cuarto Talpone ve 10 Talpone profunda para Adin ve el chueco Adin la pide Talpone así arma la pelota va Talpone le sacudió TRIPODY abajo del alto se quedó con dos pelotas el remate por el centro dos variantes va a meter una solamente Ortigosa donde le busca ahora el remate que viene de Ibañez y la Gallegos primeramente tapó el nivel lo que no haya por abajo el centro que viene de cuello el cabezazo de ICH pesando el poste izquierdo todos tirados en el piso arrodillados extenuados han dejado todo estudiantes de Ibañez